bienvenidos a mi canal NubeRosa y Lila, yo soy Sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy unos deliciosos lacitos de hojaldre que son súper fáciles de elaborar así que espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos con la receta de hoy y hoy tan sólo vamos a necesitar una masa fresca de hojaldre, un huevo y azúcar glass empezaremos estirando bien la masa de hojaldre con mucho cuidadito para que no se nos rompa hasta que nos quede bien estiradita, esta ya estamos llegando al final, bien esta ya la tenemos lista la presionamos un poquito así y ahora la vamos a cortar en diferentes tungadas, yo lo voy a hacer los lacitos de más o menos entre 7 y 8 centímetros así que vamos a marcar más o menos mirad en cuatro trozos así en horizontal los cortamos y ahora como veis estamos haciendo los cortes en el otro sentido los vamos haciendo más o menos de entre 3 y 4 centímetros mirad el hojaldre nunca debemos arrastrarlo así que vamos marcando de arriba hasta abajo para que nos salgan todos iguales y vamos haciendo el resto hasta tener toda la masa completamente cortada y ahora lo que nos queda es irlas montando así que vamos a ello empezaremos cogiendo cada rectángulo y esto es muy sencillo tan solo debemos tornearlo mirad así y una vez lo tenemos le presionamos aquí en la zona central y los vamos dejando ya en una bandeja de horno con papel vegetal mirad cuántos nos han salido ya los tenemos todos listos así que hemos aprovechado y hemos batido el huevo ahora retiramos ya el tenedor y con la ayuda de un pincel de estos de cocina los vamos a ir pincelando todos para que una vez entren al horno nos queden bien doraditos y brillantes así que vamos a pincelarlos todos y ya por último como veis le estoy añadiendo un poquito de azúcar glass por encima para que una vez entren al horno nos queden mucho más crujientes y ya lo tenemos precalentando a 200 grados arriba y abajo sin aire y los vamos a tener allí unos 15 a 20 minutos justo hasta que estén dorados una vez estén así ya los tenemos listos así que me voy para el horno cuando los tenga os enseño pues pasados 15 minutos ya los tenemos listos mirad qué pintaza tienen tan solo nos queda dejarlos enfriar los decoramos y os enseño el resultado final pues aquí tenemos ya resultados nuestros lacitos de hoy espero que os hayan encantado y os animéis a hacerlos y ya sabéis si os gustan mis recetas os invito como siempre a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque no tiene ningún coste venga amigas nos vemos en la próxima hasta pronto